En la era digital, la creciente irrupción de la inteligencia artificial plantea un desafío urgente dadas las malas prácticas en su implementación. En este panorama, la ética ofrece un faro para la toma de decisiones a través de cuatro principios popularizados hace años a propósito de otro dilema ético, la experimentación genética. Desde la bioética se propuso un límite a la experimentación científica que hoy podemos aplicar a la incorporación de inteligencia artificial. Los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia son más que conceptos, son brújulas capaces de guiar el camino. El principio de la beneficencia postula utilizar el progreso tecnológico para beneficiar a la humanidad y al planeta. La no maleficencia, por otro lado, exige prevenir daños, lo que implica que la IA no deberá aplicarse si resulta perjudicial. La autonomía destaca la importancia de que las personas mantengan control sobre decisiones significativas, evitando que un algoritmo tome decisiones importantes. Finalmente, el principio de justicia aboga por la distribución equitativa de los beneficios de la tecnología, promoviendo un mundo inclusivo y protegiendo derechos sociales. Estos principios, aplicados con cuidado, ofrecen la promesa de una transformación digital ética en la que la inteligencia artificial avanza con el propósito claro de mejorar la vida de las personas. El reto será comprometernos con su observancia, porque en el fondo no son las máquinas, sino los seres humanos los responsables de cuidarnos y cuidar de nuestra casa común.